Bueno, muy bien, vamos a seguir recorriendo el mundo con información, actualizando particularmente lo que sucede en Oriente Medio con este pedido de sanciones que llegan ahora por parte de Israel y de Estados Unidos. Piden la condena del grupo Hamas ante la ONU. Esta es la novedad que llega desde una reunión que se vivió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el embajador de Israel, Dani Danón, criticó al Consejo por aprobar cuatro resoluciones desde el 7 de octubre sin condenar a Hamas por sus acciones. Vamos a repasar qué fue lo que dijo el diplomático. Este afirmó que la Asamblea General también aprobó dos resoluciones que no mencionan a Hamas y que solo se refieren vagamente a la liberación de cautivos sin atribuir el acto del grupo terrorista Hamas. Bueno, Danón pidió la adopción de una nueva resolución que sea más clara y que condene a Hamas que lo etiquete de organización terrorista y que exija la liberación de los rehenes. Bueno, por otra parte, también en esta reunión estuvo el embajador palestino ante la ONU, Richard Manzour, quien acusó a Israel de librar una guerra a gran escala contra el pueblo palestino. Bueno, de esta manera acusó nuevamente a Israel de diversas atrocidades que van desde el genocidio hasta al apartheid. Bueno, en tanto también la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Grenfell, condenó la brutalidad de Hamas y le pidió al Consejo que hiciera lo mismo. Criticó nuevamente al grupo terrorista por ejecutar a seis rehenes durante lo que fueron las negociaciones de un alto al fuego, argumentando que eso revela la verdad sobre la ideología depravada de Hamas. ¡Gracias!